Música Yo soy Mary Jo Rojas, dueña de la empresa de turismo Valle del Maipo Tours, como pueden verlo. Ahora te invito a que me acompañes a conocer el casco histórico para que puedas venir uno de estos días. Acompáñame. Ahora nos encontramos en el punto, a mi parecer, el punto cero de Isla de Maipo, que es el lugar más importante para todos los isleños. Es el santuario de Nuestra Señora de la Merced. Como ustedes pueden ver, esta imponente construcción data de 1883. Fue mandada a construir en ese año, pertenecía anteriormente a un monasterio franciscano que venía de vez en cuando a dar la comunión a las personas que vivían en este lugar. Bueno, ahora estamos en un lugar muy importante, como ya les mencionaba. Se guarda mucho respeto. En mi caso particular, yo soy muy creyente de la Virgen de la Merced. Y yo ahora les voy a contar por qué. En un invierno de 1899, justo el mismo año que se dividió Isla de Maipo de Talagante, hubo una crecida muy grande del río Maipo. Este río generalmente siempre había subidas muy importantes en verano o en épocas de invierno por la lluvia. Pero ese año fue particularmente muy lluvioso y el dueño del fondo que había en aquel entonces de Lonquén, de esos alrededores, mandó a hacer un taco. ¿Qué significa eso? Mandó a cerrar uno de los brazos del río para que no se inundaran sus terrenos. Eso provocó que otro brazo creciera enormemente y arrasara con todos los terrenos, la chacra, las pequeñas construcciones de aquel entonces que podemos recordar que solamente era adobe o chilca recubierta con barro. La gente, hubo muchos heridos, muertos, se perdieron animales. Y la gente desesperada acudió a la construcción más firme de aquel entonces, que era esta. Se refugiaron en la iglesia, muchas familias, y empezaron a rogar y pedirle a Dios que los salvara de aquella catástrofe. Si seguía subiendo el agua, como yo les mencioné anteriormente, afuera de la calle Santelice era un río. Era un brazo que, como dicen los antiguos, el río tiene memoria y siempre vuelve a su cauce de su inicio. En aquel entonces, uno de los ancianos recordó lo milagroso que es la Virgen de la Merced y dijo, y si llevamos a la Virgen que ella interceda por nosotros, a donde se salió el río. Y así, a caballo, llevaron a la Virgen de la Merced la imagen y la pusieron en una roca apuntando hacia el río para que pudiera interceder y que el cauce volviera a su lugar y no siguiera causando estos desastres. Esperaron toda la noche y al alba, los mismos hombres fueron a buscar la imagen esperando que ya no existiera la imagen y se dieron cuenta que el río había vuelto a su cauce, todavía como retrocedido, y la imagen se encontraba intacta, sin ni un rasguño, nada. Volvieron acá a la iglesia con la imagen de la Virgen de la Merced y contaron la noticia y una persona dijo, nosotros tenemos que agradecer por este milagro tan importante que nos dio y lo tienen que agradecer nosotros, nuestros hijos y los descendientes de nuestros descendientes. Y es por eso que hicieron la promesa de celebrar el Día de la Merced, que es el 24 de septiembre de cada año, con la fiesta más linda y más grande que se haya visto en todo Chile.